Hola, buenos días para todos y todas, deseo de todo corazón que este mes esté iniciando con mucha alegría, con mucha paz, con mucha armonía y prosperidad. Hoy nos habla el amado Arcángel Jofiel y nos dice prepárate porque llegan cosas nuevas que inicialmente pueden generar algo de caos en nuestra vida porque la mente desea anclarse a lo conocido, sin embargo suéltate, fluye y prepárate porque el amado Arcángel Jofiel nos acompaña con armonía, fuerza, impulso y bienestar. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!